El fallo dignifica, es así que nos explica el rifón que nunca falla. ¿Es o no es que dices toda la verdad, que solo por dignidad en un mundo nadie trabaja? ¿Es o no es que el pueblo nos dice que no, que un nariz no es fe... Bienvenidos a Bordo, a la semana quizá más excepcional y dolorosa que ha vivido la Argentina, que ha tenido una exhibición internacional tremenda por la muerte de Diego Maradona, que ha ocultado otro tipo de situaciones o que forzó algunas en particular. Por ejemplo, reencuentros. Reencuentros no precisamente amorosos, pero reencuentros al fin. El sepelio de Maradona, el velatorio de Maradona, obligó a que Cristina de Kirchner y Alberto Fernández aparecieran juntos. La foto para ellos era indispensable. A pesar de que no se veían, que no se hablaban, tuvieron que estar en la Casa Rosada juntos. Lo mismo ocurrió, sin sacarse fotos, pero seguramente por Zoom, entre Mauricio Macri y Elisa Carrió. Después que Elisa Carrió había dicho, Macri ya fue, lo detesto, no lo quiero ver más, no lo voy a ver más, pero también por una razón, digamos, de unidad política y de conveniencia política, hizo lo mismo o hicieron lo mismo que hicieron los Fernández. Se juntaron. Unos han hablado entre ellos, Macri y Carrió. Los otros casi no se hablan. Es un dato. Vamos a volver sobre eso, porque antes, bueno, antes tenemos que ver el acontecimiento, la consecuencia que puede ocurrir en materia de salud, de sanidad en la Argentina, el 10 de diciembre, porque aproximadamente alrededor de esa fecha se va a ver la derivación de esas aglomeraciones que se hicieron, provocadas y convocadas desde el gobierno para el velatorio de Maradona, en la Casa Rosada. Ahí vamos a saber si hubo consecuencias tristes, más tristes, por el tema del virus. Hay que esperar para esa fecha y vamos a hablar sobre ese punto y otro importantísimo, que lo acaba de decir el presidente del laboratorio Merckx. Pero el tema este de salud lo vamos a dejar, porque vamos a concentrarnos en otro tipo de derivación. Fíjense ustedes que el gobierno, sea por figuración, por frivolidad, inclusive hasta por cariño, se le ofreció a la familia Maradona que usara la Casa Rosada como lugar de velatorio. Y para eso, bueno, ustedes conocen toda la historia de la gente que se aglomeró, etcétera, pero pasaron hechos singulares. Uno es que de pronto en la Argentina, en la Casa de Gobierno, la secretaria de Seguridad o la ministra de Seguridad era Claudia Villafañe, la primera esposa de Maradona. Ella determinaba a qué hora se abría, a qué hora se cerraba, inclusive ordenando, porque vio aparte también cierta desorganización del gobierno y también un aprovechamiento político sobre el cuerpo o los restos de su único marido. generó tanta situación de tensión el episodio que ella tuvo una discusión bastante dura con Julio Vitovelo, que es el secretario general de la Presidencia de la Nación, un íntimo amigo de Alberto Fernández, quien además en alguna época fue funcionario de Carlos Menem, funcionario menor. Pero el otro tema que tiene que ver justamente con el de la seguridad fue el ingreso de la gente que creía que no los iban a permitir entrar y que entraron en forma violenta, que casi parecía que ocupaban la Casa Rosada. Tampoco fue tan violenta, la gente verdaderamente acompañaba el duelo, pero de cualquier modo, como eran una multitud, adentro de la Casa Rosada, bueno, empezaron a tratar de esconder el cajón, a ver dónde estaba la seguridad personal del presidente, para que no hubiera disturbios, pero lo cierto es que entraron, que entraron como en alguna época, entraron aquellos veteranos de Malvinas, y era Néstor Kirchner presidente, nadie tomó precauciones y casi se escapan por los que decían que eran los túneles de la Casa Rosada, cuando eran en ese momento 20 o 30 los veteranos de guerra. En este caso era mucha más gente. Este episodio, estos episodios tan insólitos en la vida de la Argentina, generaron una situación de crisis entre el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad. El gobierno de la nación, que estaba a cargo de la seguridad, le echó la culpa al de la capital, entonces intercambiaron discusiones entre Guado de Pedro, el propio Fernández, algún emisorario de Rodríguez Larreta, el vicejefe de gobierno, y hasta hubo una, ustedes entiendan esto, una imputación penal por parte del gobierno de la nación contra el gobierno de la ciudad. Por lo que ocurría adentro de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada. Hasta aquí los hechos, las provocaciones un poco, los insultos, pero escuchen ustedes lo que hoy dijo alguien. Se llama Sergio Berni, es el responsable de seguridad de la provincia de Buenos Aires, y se descargó contra la administración de Alberto Fernández y de la secretaria de Seguridad, Frédéric. dijo en términos aproximados que la falta de autoridad va a propender, a definir el acceso de los salvajes. de que aquella gente que no tiene reglas y a la cual no se le imponen las reglas, van a terminar, digamos, no tomando el poder, pero algo parecido, provocando situaciones anómalas, violentas. dijo además que no se puede vivir en un estado de seguridad en piloto automático, como vive el gobierno de la nación de Alberto Fernández. Acá hay un detalle, no lo está diciendo alguien que está fuera del gobierno, alguien que está con la administración de Rodríguez Larreta. No, lo está diciendo una persona cuya relación directa, ojo a ojo, es con Cristina de Kirchner. Por lo tanto, por lo tanto, tomen en cuenta este dato. Bernie no habla por sí mismo, interpreta a alguien y esto nos indica que hay una cuestión feroz entre Alberto Fernández y Cristina. Algunos aseguran que ya va a haber cambios en el tema de seguridad y que posiblemente la persona que pueda reemplazar a la señora Frédéric sea Aníbal Fernández. Por lo menos, tiene que haber sacado el traje azul, aunque lo saca a menudo, porque lo tienen siempre como comodín para cualquier cargo. Hasta aquí estamos en esta situación. Estamos en una situación donde también la expresidente y la actual vicepresidente debería reflexionar un poco. Porque en un episodio como este, donde el rol de Alberto Fernández verdaderamente fue patético, lo de ella también sorprendió. Ella hizo cerrar las puertas del velatorio para estar ella sola en el cajón, frente al cajón. Como si fuera una parienta íntima de Maradona, como se la quisiera a Maradona más que lo que lo puedo querer yo, lo puede querer el resto de la sociedad. Pero había afuera una... miles de personas. En algún momento se calculó que podía haber hasta un millón de personas. Por supuesto no hubo esa cantidad. Pero ella, mientras tanto, decidió que por su cargo podía velarlo sola e hizo cerrar las puertas. Después, Cristina se pregunta por qué en algunas situaciones ella está en crisis con mucha gente. Esta es una de esas situaciones. voy a suspender todo esto para pasar a un capítulo, para pasar a una nota que tenemos. Una nota en la cual algo sobre el tema de la reunión entre Mauricio Macri y Elisa Carrió nos va a cantar la invitada. Que no es lo único que nos va a contar. Porque nos va a contar también por qué mandó a la mierda a las madres y a las abuelas de Mayo por el caso Maldonado. Estoy hablando de un reportaje con Patricia Bullrich. Y lo vamos a ver después de este breve corte comercial. Patricia, uno escucha muchas declaraciones tuyas durante la semana porque hay acontecimientos. Pero fundamentalmente ¿qué es lo que te hace temer, te asusta, te previene del gobierno de los dos Fernández? Bueno, lo primero que me previene es esta realidad de un gobierno como como si fueran partes separadas, ¿no? Que no tienen un plan, que no tienen un acuerdo en común, que el único acuerdo en común ha sido ir juntos, ganar las elecciones, y quizás trabajar sobre las causas de Cristina Fernández de Kirchner, pero veo que en todos los aspectos que hacen a la gestión pareciera como que el gobierno tiene como tres partes, ¿no? Es decir, una parte masa, que como no está en la gestión no importa tanto en cuanto que no influye en lo ejecutivo, pero sí luego una parte Cristina, una parte Alberto, y me parece que eso genera como una descomposición de una idea de hacia dónde va el gobierno, y creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Es decir, un gobierno que no ha trabajado todavía una idea de hacia dónde quiere ir, eso es lo que más me preocupa. Ahora, en ese doble estándar que ves del gobierno de Cristina por un lado y de Alberto por el otro. ¿A vos cuál te inclina, te interesa más favorablemente, el lado de Alberto o el lado de Cristina? ¿Cuál te parece que es mejor? Yo el lado de Cristina lo conozco porque creo que Cristina Fernández de Kirchner ha expresado, el kirchnerismo ha expresado puntos muy, digamos, extremos pero concretos en cuanto a qué tipo de economía quiere, el estatismo que quiere, el populismo. En el caso de Alberto no tengo muy en claro cuáles son sus ideas. Tampoco me da pistas como para imaginármelas y eso es lo que creo que genera más incertidumbre en la población porque en realidad yo puedo leer algún off de algún periodista que dice lo que cree que piensa pero no no ha expresado ideas claras ni en economía ni en seguridad ni en política social es decir, no hay ideas ni en educación que la verdad es que ha sido una catástrofe el año cerrado entonces yo te diría no no me puedo no puedo definir cuál es su qué piensa no lo puedo definir no tengo claro qué es Patricia vos mencionaste el núcleo de ustedes y en el núcleo de ustedes hay dos mujeres preponderantes por lo menos una sos vos que en apariencia está con Mauricio Macri y otra es María Eugenia Vidal que en apariencia está con Horacio Rodríguez Larreta y la gente o la gente más especializada entiende que hay situaciones antagónicas entre Rodríguez Larreta y Macri en el caso de ustedes dos cómo es la relación bueno en primer lugar quisiera poner en cuestionamiento esta idea esta idea de que una mujer tiene que estar subordinada a un dirigente no yo creo que no no es así creo en la idea de la construcción política no pero digo digo porque la pregunta después va y dice Larreta y Macri están peleados Vidal y Bullrich están peleados no 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 estamos peleados tenemos discusiones políticas y esas discusiones políticas no siempre están alineadas en Macri Bullrich o Larreta Vidal o Vidal Larreta y Bullrich Macri no no están alineadas así muchas veces se cruzan porque porque somos todas todas personas que tenemos experiencia política que que tenemos ideas de lo que queremos para el país entonces yo creo que el debate que hay dentro de Juntos por el Cambio quizás ya ha quedado bastante saldado porque el debate tenía que ver con cuál era el nivel de diálogo que se podía tener con el gobierno me parece que está bastante saldado porque el gobierno nunca nos llamó a dialogar y ahora que descubrieron y fíjate lo que te pasa el gobierno te dice organizar en conjunto la ciudad de Buenos Aires organiza en conjunto con la nación un acontecimiento triste para los argentinos que es el velatorio de Maradona a nosotros nadie nos preguntó si nos parecía bien que fuese donde fue y después cuando las papas arden le meten una denuncia penal a la ciudad tomando a otra mujer del grupo que es el caso de Elisa Carrió ella sí ha tenido actitudes destempladas pero en este proceso también se sube al caballo con ustedes o permanece aislada ahí en su villa de la provincia de Buenos Aires Carrió es una persona que más allá de que hoy no ejerza un cargo público y que renunció a la diputación ella siente que tiene con Juntos por el Cambio una responsabilidad estratégica de marcar y ayudar a guiar cuál es el camino que Juntos por el Cambio tiene que cumplir en nuestra en este momento en el lugar donde estamos en la oposición para volver a ser gobierno y y creo que todos conocemos que que Carrió valora mucho esa idea de de pensar estratégicamente y bueno yo estuve con ella la semana pasada hablando largamente y y siento que digamos tenemos en común prácticamente todo quizás uno puede tener decir bueno frente a una manifestación tengo una idea otra pero en lo que hace hacia dónde va la Argentina hacia dónde tenemos que ir nosotros cómo nos tenemos que organizar cómo se realiza la oposición qué cosas tenemos que mejorar de lo que fue nuestro gobierno la economía la política social creo que son cosas en las que hay una coincidencia total y absoluta en lo que no coincide es con Macri porque evidentemente ella ha estado un poco despectiva con con Mauricio bueno yo creo que esto pasó por lo menos lo que a mí me dijo es que había pasado que que ya había dejado atrás ese conflicto y que habían vuelto a hablar y que habían vuelto a a a entenderse así que puede haber digamos en una fuerza política con tan grande y tan importante que además bueno sufrimos la pérdida del gobierno y eso trae consecuencias trae trae debates y discusiones y bueno quizás eso es es interesante te voy a preguntar sobre el libro del caso Maldonado que vos has escrito que estás por publicar ahora pero antes tengo una fotografía de vieja época estás vos junto a Néstor Kirchner junto a Gustavo Vélez y al que ahora es embajador en los Estados Unidos Arguello la pregunta no es una cuestión de volver al pasado pero ¿qué es lo que en ese momento ustedes soñaban o querían tener tener juntos y qué se perdió desde aquella época a esta de la cual vos sos la que más ha desertado porque en alguna medida Bélez con altibajos ha seguido en el kirchnerismo y en alguna medida el propio Arguello ha vuelto a través de Alberto Fernández es muy interesante esta pregunta porque en ese momento todos considerábamos que el peronismo estaba agotado tanto es así que fundamos partidos políticos Bélez fundó el partido Nueva Dirigencia y yo fundé el partido Unión por Todos sentíamos que adentro del peronismo ya no teníamos nada que hacer frente a la corrupción a lo que estaba sucediendo y el que acompañaba esta idea de que era había que hacer algo distinto y que había que irse el peronismo también era Néstor Kirchner estaba Néstor Kirchner estaba Jorge Arguello estaba Gustavo Vélez y nosotros nos fuimos nos presentamos a la elección me acuerdo que nos presentamos a la elección en la jefatura de gobierno hicimos una buena elección nos presentamos para la constituyente de la ciudad de Buenos Aires hicimos una excelente elección todos nosotros participamos como constituyentes Vélez Rodríguez yo Enrique Rodríguez está en esa foto porque la idea nuestra es que había que terminar con la lógica del peronismo que eran las mismas cosas que podíamos discutir ahora la mafia falta de republicanismo falta de división de poderes corrupción bueno yo seguí por ese camino Benny volvió al peronismo es decir que yo diría que volvió vencido a la casa de sus viejos Arguello también volvió y Néstor Kirchner finalmente dijo que se iba a ir dijo que se iba a ir y nunca se fue así que era como que dentro del peronismo ya no se podía hacer nada bueno yo esa convicción la seguí teniendo hasta el día de hoy otros volvieron está claro bueno contame del libro sobre Maldonado el libro no es sobre Maldonado el adelanto que hoy que salió el día de ayer en los diarios habla de Maldonado el libro se llama Guerra sin Cuartel es un libro donde yo cuento las intimidades de los casos más importantes de los momentos de los hitos más importantes que me tocó vivir en el Ministerio de Seguridad entonces hablo del caso Maldonado que fue uno de los más difíciles pero que yo creo que cambió muy fuerte un pensamiento dominante que era lo que dicen determinados organismos de derechos humanos es la verdad y en este caso nosotros sabíamos que no era la verdad hablo sobre casos extremadamente extraños como fue el caso de las valijas rusas y la droga que terminó yendo de Rusia a la Argentina bueno todo un caso impresionante hablo de la doctrina Zaffaroni hablo de la lucha contra los barras bravas por eso cuando el otro día miraba a los barras bravas entrando en la casa del gobierno y yo decía qué retroceso hablo de Chocobar y los grandes desafíos que dimos en la lucha contra el narcotráfico los secuestros como pregunta final en el caso Maldonado fue tan extrema la situación para que vos las mandes a la mierda a las madres y abuelas de Plaza de Mayo yo ahí lo que cuento es una reunión una reunión donde nosotros fuimos a tratar de buscar un momento en el que pudiéramos decir bueno salgamos todos juntos a buscar a Maldonado no nos pongan a nosotros del lado de lo que no lo queremos encontrar y nos dijeron de todo nos dijeron es una desaparición forzada ustedes se lo llevaron lo tienen ustedes entréguenlo lo están torturando bueno cuando nos dijeron eso yo me levanté y los mandé a la mierda porque no hay otra manera si vos tenés enfrente a alguien que ya tiene una idea formada sabiendo que no tenía nada de donde agarrarse para esa idea formada porque ni siquiera no había ninguna información de nada nosotros tuvimos la buena voluntad a partir de Abrus que era el secretario de Derechos Humanos y de Germán Garabano y de Daniel Larberis que trabajaba conmigo y que durante muchos años trabajó en los organismos de Derechos Humanos de abrirnos y decir trabajemos juntos y la la posición fue tan cerrada y tan dura que bueno terminó así nos levantamos y nos fuimos con esas palabras así un poquito extremas que me caracterizan bueno espero que a mí me digas buenas noches y que la pasé bien buenas noches no te voy a decir no te voy a decir nada algunas veces cuando se merece la situación nada más no es que sea lo haga seguido ¿no? está bien un beso a tus nietos y pasala bien gracias bueno muchísimas gracias un abrazo gracias por hasta luego por invitarme gracias por favor aquí estamos con dos temas por lo menos que salen uno el de la reunión de Macri con reunión virtual de Macri con Lilita Carrió pegaron de vuelta la relación pero me parece que la han pegado con engrudo se separan en cualquier momento y lo hacen solo por conveniencia la otra la otra que nos había quedado pendiente era la cada vez mayor separación de Cristina de Alberto que nadie sabe cuál va a ser el desenlace pero tengan en cuenta que Alberto me parece que ha tomado el camino de la privatización de Cristina y Cristina como contraofensiva ha tomado la de ocupación de la cuestión del gobierno de Alberto es un tema para discutir más largo pero tenganlos en cuenta porque esto de los reencuentros son muy sospechosos han sido forzados obligados y por interés personal y seguramente mezquino el otro tema es que ustedes vieron esa fotografía ese hallazgo de blanco y negro de la Bullrich con Néstor Kirchner con Arguello acá tenemos otro testimonio que vale la pena ver porque nosotros durante la otra semana escuchamos esta especie de locura que organizaba la setera con la venia del gobierno de Fernández con la venia del ministro de educación de la perforación cultural en la cabeza de los chicos de introducirle el rompecabezas de Cristina de decirle que Cristina era maravilloso que Néstor era San Martín que después el macrismo era una enfermedad venere a cualquier cosa de esas algo verdaderamente inaceptable sobre todo en estos tiempos pero como testimonio gráfico de que esto ya ocurrió no estamos apelando a ningún otro país totalitario ni a Hitler ni a Stalin estamos simplemente recordando algunos de los libros con los cuales estudiaban los chicos en la década del 45 al 55 por obligación en los colegios y con los maestros recordar esto también que si no llevaban un crespón negro en recuerdo de la señora Eva Perón o eran marginados o eran despedidos en esa época los de Setera de entonces no defendían a esa gente que tenía pensamiento propio vean esta curiosidad de los libros creo que ahí leen los textos que son absolutamente de primer grado inferior pero me ama Evita me ama todos nos amamos verdaderamente algo medieval pasamos ahora a otra cuestión del gobierno de todo lo que nos dijo en materia económica que no iba a ser y que ahora está haciendo y el que los va a iluminar sobre esto es Marcelo Bonelli un cronista un periodista especializado en el tema quizá uno de los más notables de esta profesión Marcelo ¿cómo estás? ¿bien? ¿qué tal Roberto? buenas noches ¿cómo andás? y acá estamos con algunas inquietudes económicas porque el gobierno dijo que no va a devaluar para nada pero devalúa todos los días el gobierno dice que le da asco el Fondo Monetario Internacional pero ya se tiró a la pileta del Fondo Monetario Internacional el gobierno dice que que no va que no iba a haber un plan pero están haciendo un plan y dijo además que no iba a haber ajuste y están haciendo un ajuste vos por ahí me podés explicar esto porque a mí me cuesta entenderlo bueno te lo explico te lo respondo con una sola palabra relato hay un relato y una realidad ¿no? todo lo que yo dije es un relato sí todo lo que dice el gobierno es muy paradójico ¿no? porque el gobierno durante la campaña electoral y el relato kirchnerista es el Fondo No el Fondo lo peor que hay más allá de los múltiples errores del Fondo Monetario sobre Argentina ¿no? y ahora ahora es la tabla de salvaciones estás en medio de un tsunami económico con olas fuertes de 20 metros y es una tabla para agarrarte y tratar de resistir a mí lo que más me sorprendió es que es la propia Cristina a través de los senadores la que ha pedido por favor los del Fondo no intervengan díganos qué hay que hacer no les podemos pagar no podemos hacer todo esto pero estoy dispuesta a que si ustedes me perdonan me encuentran alguna variante para ayudarme yo hago cualquier cosa cuando antes no lo dejaban entrar ni a revisar de nada yo creo que esa carta de que viste que acá se interpretó como una interferencia de Cristina en la negociación yo creo que no fue una buena interpretación es así en la formalidad parece una interferencia pero en realidad es una carta para auto justificarse es una especie de gran rendición es decir estamos negociando estamos pidiendo reprogramar todos los vencimientos y básicamente que el fondo te dé un aval como para estabilizar un poco las variables yo creo que eso apunta básicamente porque el fondo está claro que Argentina es el principal acreedor debe la mitad de todas las acreencias que tiene el fondo va a haber un acuerdo porque el fondo no se puede permitir no hacerlo por una cuestión burocrática hasta de sus propios burócratas pero la carta esa es armar un relato viste el doble discurso el doble estándar estamos contra el fondo mientras que Guzmán y el gobierno negocia lo que es un ajuste digamos el fondo si acepta un plan si digamos si asiste a Cristina y a Alberto en realidad los va a ayudar a que ganen las elecciones el año próximo ¿sabes lo que pasa? que salvar la situación económica o encarrilarla no depende del fondo monetario depende del gobierno argentino vos fijás vos hiciste un buen punto el fondo monetario le dio 54 mil millones de dólares a Macri para estabilizar la economía y de esa manera ganar las elecciones ¿no? el fondo le dio la plata le dio dos acuerdos en algo extraordinario en el plazo de seis meses hicieron un acuerdo fracasó hicieron otro acuerdo en un plazo de menos de tres meses ¿no? sí y eso no estabilizó la economía o sea hoy no es condición es condición necesaria pero no suficiente que el fondo monetario te dé un apoyo y quedó muy palpable en lo de Macri porque en Macri además pusieron la tarasca ¿no? hoy por hoy en la Argentina el mercado está como más estable el dólar blue bajó etcétera subió un poco o sube el contado con liquid pero cada vez pierde más reservas la Argentina por supuesto que si el dólar pasaba la barrera de los 200 pesos y seguía escalando y seguía esa corrida obviamente hoy no estaría ni Guzmán ni Pese habría otros ministros y la situación sería otra pero la situación no está mejor está ahí con un impas o sea la situación está tan mal que solo el anuncio que estamos negociando con el fondo que venga la misión de que el gobierno muestre cierta racionalidad entonces paró un poquito las cosas Escúchame Marcelo febrero es una suerte de meta por el fondo por Biden por la cosecha por los dólares que pueden ingresar de la cosecha pero llegar hasta febrero es un tramo bastante largo sobre todo por supongo tensiones sociales más allá de que se metieron debajo de la cama los grupos sociales ¿qué es lo que pasó? ¿están menos pobres los argentinos que no dicen nada? No, no están más pobres a punto que el dato de pobreza a diciembre que se conocerá en los primeros meses de enero todo indicaría que va a subir de ese 40 va a tender a acercarse al 50 mirá el punto que vos marcás es importante porque antes el puente entre el anuncio del acuerdo del fondo y el acuerdo era los primeros días de enero ahora el puente es más largo con lo cual los peligros son mayores estas tensiones que hay de reservas de brecha bueno el gobierno tiene que dar prueba de poder manejarla en el tiempo diciembre siempre es un mes difícil ahora a diferencia del gobierno de Macri lo que tiene es que el peronismo maneja los intendentes que podrían ser un disparador de posibles problemas maneja los grupos sociales y eso bueno evidentemente se lo manejan políticamente y con fondos en última instancia tampoco el sector empresario parece muy dispuesto a protestar porque le metieron este impuestazo brutal con el tema del tributo a la grande fortuna y están dispuestos a acompañar al gobierno a Guzmán al fondo monetario sean los del sector industrial sean los del sector que están en AE a todos todos protestan presuntamente también tienen su relato sí mirá yo creo que el sector empresario argentino siempre siempre fue más bien oficialista ¿no? tratando de no tener el látigo del gobierno ¿no? me parece que ese impuesto el impuesto o el aporte está mal confeccionado entonces genera distorsiones genera una cosa que tiene que ver perjudica a los empresarios nacionales y no afecta a las multinacionales con lo cual sería como una suerte de Robin Hood a revés ¿no? ahora yo no creo que el gobierno los cambie ahí viste Alberto Fernández tiene siempre una actitud dual es como que Alberto le dice a sus interlocutores lo que sus interlocutores tienen que escuchar y después se hace otra cosa en todas las reuniones privadas que tuvo Alberto con aquello con Roca con bueno el difunto Brito con Cotto con Bulgaroni sí, sí todas esas también las cúpulas siempre él la sensación que dejó que obviamente comprendía la posición de los empresarios que estaba que no estaba de acuerdo con este impuesto sin embargo el impuesto avanzó y va a avanzar justo se refería Marcelo al Robin Hood al revés ahora lo vamos a ver mucho más desarrollado con Javier García con el tema de los impuestos pero antes me olvidé de reparar en un detalle parte de la esquizofrenia del gobierno y del mundo argentino estamos otra vez en la discusión del tema del aborto y otra vez mientras se dice que hay que cuidarse sanitariamente empiezan la marcha de los celestes y la marcha de los verdes unos a favor y otros en contra y también ahí hay un detalle entre Alberto Fernández y Cristina Fernández es un voluntarista a favor del aborto Cristina me parece que no va a tener que pasar por el Senado y claro nadie me va a confirmar o no confirmar esta comunicación telefónica pero me parece que Cristina habló con Francisco con el Papa ¿ustedes creen que el Papa está a favor del aborto? pasamos ya la nota con Javier García y al tema de estos impuestos que nos desgarran todos los días y con el cual nos estafan a los argentinos bueno Javier finalmente con el impuesto a la riqueza Cristina Alberto Máximo Kirchner y algunos diputados también se han disfrazado de Robin Hood le sacan la plata a los ricos para dársela a los pobres bueno en realidad creo que no recordás bien la historia de Robin Hood porque esto que están haciendo Máximo Cristina perdóname ¿cómo que no recuerdo bien la historia? ahora me vas a decir que hay otra historia de Robin Hood no hay una sola pero en realidad esa historia popular de que le roba a los ricos para sacar a los pobres no es tan cierta Robin Hood le sacaba al Estado que era la figura del Estado opresor que los mataba a impuestos a los ciudadanos para devolver a los ciudadanos todo lo que el Estado les robaba en consecuencia esto no es que son Robin Hood ni Máximo ni Alberto ni Cristina no todo lo contrario a Argentina le vendría bien un Robin Hood para desarmar la maraña impositiva que nos tiene como el segundo país con mayor presión fiscal del mundo ¿como hay uno primero más que nosotros? hay uno una curiosa isla africana que se llama la isla de Comoros que tiene particularidades muy impactantes con relación a Argentina ¿y esto de que el impuesto a la riqueza va a ser por única vez ¿vos te lo crees? Mirá si uno repasa la historia de los impuestos en Argentina es difícil que así sea Argentina ya tuvo muchos impuestos por única vez que todavía estamos pagando ya tuvo incluso un impuesto a la riqueza el impuesto a los bienes personales que se estableció en la década del 90 era concebido como el impuesto a la riqueza también lo que pasa es que nunca se tocaron sus escalas por supuesto iba a durar nueve años nada más sigue estando hasta el de hoy y hoy lo paga la clase media el impuesto a la riqueza de la década del 90 y hay más ejemplos por ejemplo el IVA el IVA lo hizo cuando fue el rodrigazo se estableció en un monto bajo un porcentaje bajo después Alfonsín lo subió al 18% y Menem cuando fue el efecto tequila dijo que por única vez se iba a subir al 21 para contrarrestar los efectos del tequilazo y por supuesto sigue estando hoy en día en el 21% el impuesto al cheque de Domingo Cavallo iba a terminarse tenía fecha de terminación en diciembre de 2002 sigue estando hasta el día de hoy también esta voracidad fiscal que tiene Argentina está siendo muy aprovechada por nuestros vecinos más cercanos por Chile por Uruguay por Paraguay por Brasil que están dando incentivos y seduciendo inversores y personas físicas para que vayan a llevar su dinero a esos lugares pero también México que era el hermano de Alberto Fernández el único que le quedaba para cambiar el mundo López Obrador quien también está reduciendo impuestos para reactivar la economía y salir del COVID vos me hablabas la otra vez de que hay impuestos invisibles e impuestos bobos o ridículos ¿cuáles son? ¿en la Argentina en particular o en todas partes? Mirá son dos cosas distintas los impuestos invisibles son los impuestos que pagamos todos y son impuestos básicamente al consumo y no nos damos cuenta por ejemplo cuando vamos a comer en un restaurante pagamos el 40% de lo que sale en la comida en impuestos o cuando vamos una noche a un hotel pagamos también alrededor del 40% de impuestos o el supermercado pagamos también alrededor del 40% de los productos individualmente que compramos pero nadie explica que eso es así no es transparente y es una forma quizás incluso de hacer cierta trampa al consumidor o al contribuyente porque como decía un ministro francés de la época de Luis XIV es la técnica de cómo desplumar un ganso hay que sacarle plumas por diferentes lugares del cuerpo para que no se termine de dar cuenta que lo están desplumando Ahora ¿y los ridículos? Argentina tiene muchos impuestos ridículos por ejemplo el impuesto al viento el más nuevo de todos Para eso tenemos un video fantástico Javier que lo vamos a pasar al final de la entrevista Es muy interesante el video y Argentina también por ejemplo tiene el afán recaudatorio normalizando situaciones por ejemplo los porteños pagamos en las cocheras que no tienen agua se paga una cuota de AISA o en todo lo que es los juegos de azar hay alguien que gana siempre todos sabemos que no ganamos nunca nunca vas a ganar un sorteo pero el Estado siempre cobra a cualquiera que gane le cobra un 30% de lo que gane en el juego de azar En total ¿cuántos impuestos más o menos tiene la Argentina? Argentina se habla de que tiene alrededor de 160 con estos nuevos impuestos que va a establecer el kirchnerismo llegará algunos dicen que va a llegar a 170 impuestos algo inverosímil por la cantidad y por el volumen de trámites que uno tiene que hacer siendo una empresa siendo una persona para pagar y cumplir con sus obligaciones fiscales Javi mejor nos despedimos y presentamos el video del impuesto al viento el impuesto eólico que también en otras partes del mundo da que hablar Título de la salud con una advertencia que no vamos a tratar con el doctor Wala sino de una carta de uno de los máximos representantes del laboratorio Merckx que ha planteado dudas sobre el tema de la vacunación masiva técnicamente este es un tema que va a irrumpir una vez que se empiece a funcionar el tema de las vacunas ya hoy complicado en términos generales porque hay mucha gente que resiste la posibilidad de la vacuna pero lo grave o lo que preocupante es lo que ha planteado este hombre de uno de los laboratorios más importantes del mundo que en los últimos 25 años participó en 5 vacunas claves con Wala vamos a hablar de algo más pedestre todavía que es la incompetencia del gobierno con las aglomeraciones en este último tema del velatorio de Diego Armando Maradona Sergio estoy sorprendido por la imprevisión por la frivolidad también y la alarma que me generó que el gobierno de pronto habilita un un velatorio en el cual pensaba que podía participar un millón de personas y después al día siguiente tanto el presidente como el gobernador de la provincia de Buenos Aires nos dicen hay que tener cuidado tienen que seguir los procedimientos ¿usted me puede explicar esta contradicción tan absurda que uno ve? Mire, lo que le puedo explicar Roberto que la recomendación internacional es que una persona cada cuatro metros cuadrados vale decir dos metros y dos metros con lo cual si hacemos el cálculo de 500.000 personas son dos millones de metros cuadrados sacar todo retiro son dos millones de metros cuadrados el nivel de aglomeramiento es un elemento hipercontagiador esto está provocado por el gobierno por el mismo gobierno que impuso la cuarentena esto es lo que no me cierra en la cabeza habrá que esperar al 10 de diciembre aproximadamente para saber cuál es el tipo de reacción que hubo lo más terrible es que la pandemia para muchas personas terminó y en particular esto es muy grave en Argentina tenemos ocho meses de confinamiento con lo cual se junta una tormenta perfecta el hartazgo las vacaciones las fiestas navideñas y entonces el deseo de la gente de no seguir ninguna pero ninguna indicación y la fiesta docente es que en realidad hay muchas fiestas ilegales y que muchas veces hay mucha complicidad de personas vecinos padres familiares que no debieran ocurrir definitivamente las fiestas son críticas para un evento contagiador y usted habló del tema de las vacaciones habló inclusive del tema de la playa la arena el mar las piletas qué elemento de contaminación o de contagio podrían generar por el tema del COVID si no hay evidencia específica de que se transmita en el agua porque la alta sanidad del mar y el cloro son inhibidores ahora sin embargo el elemento de contagio no está dado justamente por la pileta pero sí por el sitio de la pileta es muy raro que podamos convencer a las personas si el sistema de pandemia terminó y la idea de pandemia terminó que las personas no hablen en la pileta no estén sin barbijo estén tomando sol se relajen no hablen en la playa caminando sin barbijo y estos son elementos que se llaman contagio sutil que es efectivamente lo que debe trascender ningún país del mundo está usando a la vacuna como un elemento hoy príncipe para evitar los contagios sino es una herramienta de futuro que va a ayudar obviamente y va a terminar con la pandemia pero hoy por hoy lo más importante es trabajar sobre los elementos super contagiadores es importante que en el mundo entero el confinamiento ha demostrado que no dio resultados cuál es la recomendación actual es buscar los elementos y definir cuáles son los sitios super contagiadores atendamos a la esa fecha del 10 de diciembre que nos dijo el cada vez más famoso doctor Guala vamos a un pequeño corte y después vamos a hablar tal vez de esto y de la frase de la semana que eligió Javier García para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren por eso a la hora de renovar el parque automotor piense piense solo en el especialista nadirán mercado subastas online sabías que llegaron los bizcochitos cachamay en sus variedades clásicos y con romero con menor contenido graso no lo dudes más cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia UTEDIC somos una unión cada día más fuerte ¿necesitas ayuda para tu empresa? te acercamos soluciones con el nuevo cheque electrónico emisión masiva a pago de proveedores sin límite de pago por envío disponibilidad inmediata descuento de e-check conoce más en macro.com.ar macro cerca siempre el campus donde conectas lo académico con lo profesional donde aprendes haciendo donde creas tu red de contactos donde logras tus aspiraciones profesionales no importa donde estés el campus presencial o virtual es tu lugar y está a tu alcance el campus es guado descubrilo y convertite en lo que querés ser biox desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus biogénesis vagó descarga la app alerta tigre global y empieza a disfrutar tigre con la seguridad de estar protegido con solo presionar un botón podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del cot y solicitar asistencia de policía bomberos ambulancia o notificar síntomas de covid para obtener un seguimiento inmediato el futuro está en todos tigre municipio nos preparamos para la nueva temporada turística porque córdoba siempre te va a estar esperando se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas córdoba innovadora un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia córdoba turismo gobierno de la provincia de córdoba saben que entre los mails los mensajes los whatsapp nadie me preguntó por qué tenía la pelota porque todos saben de qué se trata el mundo fracasó para encontrar un idioma universal que nos permita comunicarnos a todos salvo este otro fenómeno que nos comunica a todos nos hace más amigos a todos y en general nos vuelve más amistosos más humanos como ustedes saben no fue el inventor de la pelota fue sí el que mejor la trató y todos sus equipos curiosamente como un homenaje entre ayer y hoy ganaron todos todos los partidos que hicieron después de este recuerdo al que dicen que fue el más grande Diego Armando Maradona vamos con la frase de la semana de Javier García Javier ¿cuál es la frase que elegiste para esta noche? Teniendo en cuenta el tema del que hablamos hoy es una frase de Mercedes Marco del Pon la titular de la FIP que dijo que la riqueza no sale de un repollo sino que la producen los trabajadores y el Estado muy preocupante que la jefa de la FIP piense que la riqueza la produce el Estado y que sea la que recauda impuestos no y discrimina a los empresarios y a todo el sector privado absolutamente absolutamente que es la que le paga el sueldo a ella siempre siempre Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Nadirán Mercado Subastas Online ¡Suscríbete al canal! Así estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Cualquier cosa que necesites Cuenta Comercio de Ciudad Cuenta Corriente y Terminal Postnet bonificadas por 12 meses Venden 3 cuotas sin interés con las tarjetas de Ciudad Accedá a préstamos con tasas preferenciales ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca Ayudarnos Lo mejor de ser vecinos Banco Ciudad Te quiere ver crecer OSPE Obra Social de Petroleros Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar En IRSA Propiedades Comerciales nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios IRSA Propiedades Comerciales Construyendo el Futuro Grupo Pettersen desde 1920 Construyendo el País Paso Especiales Construyendo el Geral Grupo Petermuda X Gracias por ver el video.